El Ayuntamiento de Plasencia está dispuesto a acometer una serie de mejoras en el barrio de San Lázaro, siempre y cuando los vecinos, en su mayoría de etnia gitana, se comprometan a colaborar con el consistorio en materia de limpieza, seguridad y legalidad. Así lo ha adelantado este viernes el alcalde, Fernando Pizarro, tras recorrer, acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno, las zonas de San Lázaro, Río Jerte, Baja de San Miguel y Manuel Bermejo, antigua Matías Montero. En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha reconocido que el barrio de San Lázaro tiene un abandono claro y evidente que se puede remontar a décadas. Nosotros hemos visitado hoy el barrio de San Lázaro. El barrio de San Lázaro tiene un abandono claro y evidente, también ha aparecido en algún medio de comunicación durante años y años, me atrevo a decir décadas. Entonces nosotros hemos estado reunidos con algunos de los representantes vecinales, por llamarlos de alguna manera, del colectivo gitano que vive en la zona de San Lázaro y a lo que nos hemos comprometido es a crear una especie de comisión interna en el ayuntamiento, con policía local, la empresa de la limpieza, obras para poder hacer determinadas cuestiones que vayan a descender tanto paulatinamente el barrio. Para ello ha pedido como contrapartida la colaboración de los vecinos. Pero esto tiene una contrapartida y la contrapartida es la colaboración de los vecinos del barrio. Entonces vamos a trabajar en nuestro compromiso con el barrio de San Lázaro, como con todos los barrios de la ciudad, es el de que estén las condiciones óptimas en cuanto a las competencias del ayuntamiento se refiere, pero evidentemente para eso necesitamos también la colaboración de la gente que viene al barrio. Sobre todo en cuanto a limpieza, en cuanto a seguridad y en cuanto a otras cuestiones para las que necesitamos indiscutiblemente esa colaboración. Sin esa colaboración nosotros no podremos actuar en el barrio en la medida que nuestras competencias nos lo permiten. De forma paralela, el alcalde ha anunciado que el gobierno local, en colaboración con los cuerpos y seguridad del Estado, prepara una estrategia concreta de seguridad para esta barriada, al objeto de evitar que las zonas sanejas a San Lázaro sigan sufriendo las consecuencias de las conductas delictivas que se dan en este barrio. Es el mayor problema que las zonas cercanas a San Lázaro tienen. Nosotros intentamos desarrollar, teniendo en cuenta también el presupuesto y los efectivos policiales que tenemos, así como la coordinación con los distintos cuerpos de la Policía, el cuerpo de la Policía local y el cuerpo de la Policía nacional, estamos viendo la posibilidad de desarrollar un mecanismo, una estrategia que permita que haya una mayor seguridad en estos lugares. De igual forma ha explicado que sigue vigente, aunque a más largo plazo, su propuesta de llevar a cabo una recatalogación en el Plan General Municipal del barrio de San Lázaro, para convertirlo en una zona residencial y ayudar así a eliminar el problema de seguridad que sufren los vecinos de la zona. Con el Plan General de Educación Urbana, para que finalmente zonas degradadas, como es el caso precisamente de San Lázaro, con unos tratamientos especiales desde el punto de vista urbanístico. Esto no es una cuestión a corto plazo, evidentemente una cuestión a largo plazo. Todavía tenemos que aprobar el Plan General, que ya hemos dicho que dentro de dos años aproximadamente, en mitad de la legislatura, intentaremos tenerlo visto a partir de esa fecha, teniendo como punto de referencia lo que se ha hecho en otras ciudades con barrios de estas características, como el caso de Salamanca, con el barrio chino antiguo, que hoy es la sede del Palacio de Congresos y una renovación absoluta del entorno. Igual que él, en Badajoz, lo que se está efectuando en la Plaza Alta. Teniendo en cuenta esos ejemplos, nosotros a través del plan, como norma, intentaremos por todos los medios que esas zonas degradadas, en este caso el barrio de San Lázaro, que tengo que decir además, es un lugar de privilegio en la ciudad, me refiero. En un promontorio con vistas al río, con unas vistas fantásticas de la parte antigua, es un sitio excepcional como ubicación para vivir. Entonces, lo que intentaremos es que a través de esa norma, pues se pueda, en los años sucesivos, esas zonas degradadas, pues mejorarlas en la medida de lo posible. Ahora lo que vamos a actuar, pues en cuestiones más pequeñas, ¿no? Cuestiones de limpieza, no hay contenedores de basura, cuestiones de asfaltado, se asfaltó electoralmente una calle antes de las elecciones, necesita un plan de asfaltado más general, que nosotros hemos dicho a los vecinos que dinero hay poco, entonces lo tendremos que hacer poco a poco, ¿no? Pizarro ha insistido en que su compromiso es que San Lázaro, al igual que el resto de la ciudad, esté en las condiciones óptimas en cuanto a las competencias del ayuntamiento, pero necesitan la colaboración de la gente que vive en el barrio en cuanto a limpieza, seguridad y legalidad.